Tranquilo que yo les iba a contar pero todo a su debido momento En 3, 2, 1 va a aparecer la persona con la cual estoy saliendo Que se lo merecen que se la presenten Buen día para todos Espero que tengan un excelente día Y si ya se Oh Yago tienes que explicarnos Como es eso que nos mientes y tienes una relación secreta Y no le dices a nadie No chicos tranquilos, tranquilos Yo les iba a contar pero todo a su debido momento Como ustedes saben yo hago las cosas Todo paso a paso Porque si me manda una caga en el medio Y ya la comparto con ustedes Es como que sufrimos los dos Entonces para que no sufran ustedes Y no sufra yo Intento hacer las cosas tranquilos paso a paso Y después lo voy mostrando con ustedes Pero el señor Mohamed Ali Anwar Trump Etc Con los 170 apellidos esos que tiene Decidió dar golpes muy bajos Porque yo puedo hacerle una broma Haciéndome pasar por O chocándole el auto Pero nunca hablo de su vida personal O de lo que él hace O tal vez sí Pero no importa La realidad es que esto ya es como que supera Muchísimo 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 lo que yo he hecho O sea si me mandé una cagada Le rompí el auto Un gasto de 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares Que lo pague No es Donald Trump Él no dice que es Trump Y que compran purgueserías Y que hace millonario todo el mundo Bueno que se gaste la plata Y se compre otro auto Que saque ese auto de porquería Lo tenía hace como 5 años Se hace el emotivo Oh es el auto de mi vida Es el auto con el cual tuve hijos Perro vato Dejate de joder Si sos Donald Trump Te dejás de joder Y te vas a comprar otro auto No vas y me atacás con una relación oculta Que yo tengo Pero no importa ¿Saben por qué? Porque yo no tengo miedo Ocultarles nada a ustedes Y si ustedes me lo piden Yo lo hago y se los muestro Porque yo siempre hago Lo que ustedes quieren ¿Ok? Así que voy a bajar la cámara Y cuando suba Va a aparecer la chica Con la que estoy saliendo Porque él dijo Una relación seria Están casados Están por tener hijos Le dio un color de la puta madre Que en realidad no es así Es todo paso paso Pero se los voy a explicar Tranquilo Tranquilo Ni se vayan del vlog Ni se enojen conmigo Ni en dislike ¿Ok? Tranquilo Porque yo siempre les cuento todo ¿Ok? Así que bajo y subo Y van a ver a esta chica ¿Ok? Bajo y subo Bajo Subo y Bueno Hola chú ¿Qué? Pensaban que tenía una chica No chicos En realidad Es como que soy yo ¿Entienden? Y como que cuando me miro al espejo Me hablo Y me voy respondiendo Todas las situaciones Que estoy viviendo Y nada Porque la realidad Es que las mujeres Te hacen mucho daño Y no está bueno Tener una mujer Entonces Es como que yo soy Mi propia mujer ¿Entienden? Así que si quieren Que sea la mujer De alguno En serio En serio Les voy a presentar En este preciso momento A la persona con la cual Si estamos saliendo Si nos estamos conociendo Pero no tenemos hijos Ni nos casamos Ni nada Todavía Pero no Tranquilo Es en serio Es paso a paso Porque yo sé que ustedes También me entienden Y entienden la situación Y ponganse un poco en mi lugar Ustedes conocen a una persona En un mes O menos Y ya la van a presentar A las personas Que a ustedes Como que tenemos una relación Hace cuatro años Con ustedes Como que no Paso a paso Paso a paso Mirá si en realidad Esta persona termina robándome 40.000 No pero nunca sabés Entonces yo como que voy conociendo Antes de presentar Y entonces Esa es mi excusa Yo sé que siempre le digo O excusas O resultados Pero en este caso Así que espero que la valen Así que en 3, 2, 1 Va para ser la persona Con la cual estoy saliendo Que se lo merecen Que se las presente Así que por favor Ailu vení conmigo Bueno Acá está A ver Que hablan mucho de vos Dicen que como que No sé Como que estamos casados Vamos a tener hijos Perros, gatos Y todo eso Como que no les conté nada Como que se enojaron Un poco conmigo Con la situación Es un montón Igual está bien O sea No se enojen Porque es algo tranqui Que bueno nada No sé Es algo tranqui Estoy ahí lo que estoy diciendo Tranqui Yo no la estoy amenazando A hacer este video O tal vez sí Bueno nada La realidad Es que bueno Vamos a sentarnos Ailu toma mate Por eso es que me gusta Porque yo soy de Uruguay Y en Uruguay tomamos mucho mate En Argentina también se toma mate Sí Pero con yerba argentina Es mejor Vos querés La yerba uruguaya Que es un horror Malísimo La yerba uruguaya Es lo mejor que hay Lo que pasa que Te traje dos paquetes De yerba uruguay Ahora que viajé Empiezo a tomar Dos mates con eso Y tipo ya lo tuve que cambiar A argentino Sí Aparte le puso azúcar Al mate No sé Malísimo ¿Qué le puso azúcar? Un poquito de dulcorante Por eso Yo soy de Dulce Y bueno Malísimo Fuera de luz ¿Puedes contar un poco La situación Que Mohamed te prendió fuego Ahí mostró un video crudo Nuestro Qué buena que estás Vieron chicos Estoy enamorable Ustedes todavía no se dan cuenta Es como que No sé Es difícil de explicar Pero ya les voy a ir a explicar No se van dando cuenta Me está tocando ahí las palas Para que vean que esta relación No es fake Ni una novela ¿Qué podés decir a Morde? Nada Que estamos muy tranqui Que es posta Pero que bueno Que está bien Que no nos queríamos mostrar Ni nada por el estilo Por una cuestión de lógica De que bueno Por como yo entré también a todo esto Y bueno nada Se dio solo Se dio solo exacto Y la realidad Es que el señor Mohamed Tiene mucha envidia de esta relación Yo les voy a decir la verdad Porque cuando yo Se acuerdan de Ailo Ailo se acuerdan Porque yo se la presenté Como la empresaria a él Y él como que quedó un poco enganchado Lo que pasa que bueno Está ahí Cuando uno duerme Lo siento bro Y nada Aparte Es como que fue un golpe bajo Porque habíamos quedado con él Como que no Que la relación nuestra Nos iba a decir Todavía delante del vlog Porque éramos como muy pronto Para la gente Pero él lo dijo ¿Qué opinas de eso? Bueno está bien Ya fue Queda lo que quiera Nosotros no tenemos nada que mentir Exacto Nada que mentir Siempre al margen Bueno chicos Si les gusta esta linda pareja Ustedes serán Oh yao Esto es también novela ¿Estás mintiendo? Bueno miren chicos Le voy a dar un beso Adelante de la cámara Para que vean que no Y van a sacar capturas Y la van a subir Es más el Instagram de ella Va a aparecer por acá abajo Así la pueden ir a chumiar Y pueden saber quién es Que ya la conocen En realidad Porque es tómbonazo Ay como que Paz Amor Bueno entonces Te puedo dar un beso Adelante la cámara Ay en serio Siempre me dice no Y yo quedo tipo Ay perdón Bueno me da vergüenza Me da vergüenza Dice malísimo Malísimo No me querés dar beso Adelante de todos Y me da mucho gusto Porque a mi me gusta Darte Bueno un beso viral No sé si va a aparecer En la cámara Pero si va a aparecer Saca el screenshot Y suba los dos La fama Tengo un cacho de lechuga En el diente No lechuga no Comiste recién eso De mostaza Con la vaca De galleta De arroz Y te quedo a ver Chicos ¿Por qué no me dices Que tu un cacho de diente? Es un horror Es un asco Te sacaste el coso Adelante de la cámara Pero eso va en blanque y negro Chicos tranquilos A la gente hay que mostrarle todo Cuando le mostras todo Como que agarras más afinidad Con ellos Yo sabía que yo soy un desastre Bueno nada Vamos a hacer unas escenas virales Muy amorosas con Nailu Y ustedes tienen que decir Si les gusta o no Y vamos a ir en contra de Javi Porque Javi se piensa que no sé Que mostraré un auto Y arruinaré la carrera de Joe Cabrera Lo acordó de Joe Cabrera Se hace el triste ahí Sentado en un jacuzzi De 3 millones de dólares Javi No le mientas más a la gente La gente sabe que vos sos Más manipulador que yo Amorosas en 3, 2, 1 Like si les gusta Ya Y schon No le mientas más a la gente La gente sabe que los señalos Que no le mientas más a la gente Que no le mientas más a la gente Que y TV Que no le mientas más a la gente Que no le mientas más a la gente Y Peace By ¡Suscríbete al canal! Acaban de ver las escenas virales ¿Les gustaron las escenas virales? Hay que superar las adversidades Él piensa que es un golpe para mí en realidad es como un abrazo ¿A vos gustaban las escenas virales? Soy todo un galán Vamos a preguntar al equipo Edición A ver qué les parece a esta pareja A ver qué opinan ¿Me acompañás? ¿Para dónde estás? ¿Qué opinas de la relación que tengo con esta señorita? Todavía no es una relación Me gusta porque te veo contento vos A mi no me gusta extorsionar a la gente Me gusta ¿Te gusta? Sí, se hace linda pareja ¿Esa es tu opinión? Sí, linda chica simpática ¿Qué? ¿Cómo que linda chica? Linda chica sí ¿Qué? ¿La verdad es pato? Simpática, no la conozco mucho ¿Ya está? Sí, sí ¿Los 10 segundos de cámara más largo que te diga? Bueno, la banco ¿Qué opinas de esta pareja entre la señorita Ailu y el señor Cabrera? ¿Era de esperarse? ¿Qué? ¿Cómo era de esperarse? Hacen buenas parejas ¿Por qué era de esperarse? Porque son iguales O sea, los que se ven en los videos son iguales Ah, los que sean los videos y por atrás de la cámara no ¿Para qué ser iguales? Iguales en que ese tío ¿En el carácter que tienes? Ella está re loca ¿Esa es tu opinión? Sí Malísimas las opiniones En serio, está buena pero ustedes tienen que decir No, mira, yo lo que pienso es que la relación de ustedes puede llegar a esto Tienen que opinar como que 30 segundos Así por lo menos meto material acá y me ahorro de estar blogueando por toda la casa Haciendo cosas que no quiero hacer Entonces como que ¿Qué te parece esta pareja entre Ailu y el Sr. Cabrera? Me gusta porque me parecen compatibles Están diciendo lo mismo hijo de puta ¿Ya está esa tu respuesta? Muy interesante Denle like si le han gustado las opiniones de nuestro equipo de edición Falta Mati que está viniendo hoy O sea lo van a ver en el vlog de mañana ustedes Pero vamos a juntar las favoritas Bueno, vamos a ver Pero me tenés que dar un beso Para cerrar la coma Dale Yo te voy a piruleta siempre ¿Cómo que el flash? ¿Dónde estás? Dale, cerrala ahí Dale un beso a la cámara Bueno, acá estamos con Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andas el Luz? ¿Qué contás? ¿Qué se siente? ¿Estás saliendo con Yao de novia? No estamos de novia ¿Qué? ¿No estamos de novia? Lo siento bro Pensaste que te la habías ganado Ay Lu, pará de tocar mucho Que Yao se va a parar como loco cuando mire No, no, ni has parado Bueno, escúchame Contame un poco más de la relación Es que no hay mucho que contar Más que nada dejamos que fluya Son cosas que pasan ¿Hace cuánto? Que salen Cuenten un poquito ¿En serio? Cuente esto No sé, hace ya un par de semanas ¿Qué? ¿Y Javi no sabía nada? Qué obvio que sabe Bueno, algo que tenés en común con Yao Son los ojos Los ojos claros Que lindos ojos Tremendos, eh Si, ponele Igual no importa Ya hasta no me preguntes más por Yao Yo quiero saber vos ¿Qué pensás? Ah, pensé que quería saber sobre mi vida ¿Qué? ¿Qué pienso de la relación? Y yo creo que... ¿Cuántos años tenés? 25 ¿No? Yao siempre se agarra viejas Y después le haces la verdad de Yao ¿Qué? No seas malo No, no, sos joven ¿Qué? Bueno, no ¿Qué pienso de la relación? Para el amor no hay edad ¿Qué pienso de la relación? Sí Nada, está muy buena Tienen mucha energía los dos Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Ah, sos malísimo Para que me caiga bien la pareja de usted Me tendría que presentar mínimo una amiga Yo ya te caigo bien igual Más o menos Si me presentás una amiga te consagrás Ganás el puesto de... ¿Eh? Puedo pensar en las santafesinas Porque las santafesinas son las mejores Uh, me gustó esa Una vez fui a Santa Fe y son hermosísimas ¿Tenés amigas santafesinas acá por la vuelta? Sí, tengo Bueno, mañana me vas a traer una amiga a la mansión viral Bueno, como no Rato hecho Like a este video Vayan todos a poner like Si quieren que Ailu Ailu o Ailu 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 Me presente una amiga Así que todos vayan a poner like Chicos, ayúdenme por favor O sea, igual dicho ya no lo tengo más gente Ya me lo saqué Así que las mujeres no tienen excusas Me vas a traer una amiga La voy a enamorar Sí, por favor Porque ya quiero verte con alguien Ah, me estás guardiando Pero boludo, desde que te conozco O sea, no sé Chau Chau, chau ¿Y Chau dónde está? Ay, bueno, quedó afuera ¿Afuera? ¿Qué? Que alguien no le deja entrar Está afuera Andá con él, pobre Hacéle masajes, mimos, algo Que sea poner celoso No, a mí no Chau Ay, boludo A vos no te voy a hacer nada Sueltame, ayúdenme Ya está, no me toques Chau, seguimos con el video Bueno, chicos Sé que en este momento No estoy en la casa No estoy en la mansión No estoy en Uruguay Porque me pide viaje por unos días Y me pidieron que opiné Porque soy el primo de Chau Que opiné Sobre la relación que está teniendo Con esta chica Y no sé Que ya la vi Estuvo apareciendo hace un tiempo La verdad es que yo la veo Medio arpida Medio con una carta Medio misteriosa Que no me termina de convencerse Por un lado vino Cuando se la presentamos a Javi Y de ahí vio como Eh, no hay mucho interés Javi estaba para otra Y se tiró para el otro lado Se tiró para allá Con actitudes media raras Medio de posesión Medio de querer Buscarle la vuestra Para algo No me termina de cerrar No puedo juzgar todavía Pero no me termina de cerrar Esa chica no me cerraba 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 Yo explico la situación Es que la gente comentaba Oh Yao que has hecho con Mati Lo has hecho chato del Viral Team Y decían No chicos Si te lo que piden yo se lo traigo Así que No voy a pasar a hacer el vlog de mañana No entiendo nada Te traje en un avión privado Contale a la gente Te traje un jet privado Me di para tomar agua sin gas Fue un viaje de 5 minutos Viene rapidísimo ¿Qué te parece? Real Tengo que hablar ahora Muy cerquita Me firmas vos La gente le gusta ver los ojos de los dos juntos Es como una combinación de ojos Ojo de color clara Mi opinión es que no se La veo simple Simpática ¿Cuánto le paste? No le pagué nada Viste que no dijo nada bueno Dos cositas Te estas mintiendo Eran 50 dólares 50 dólares por cada cosa Bueno Terminamos ya No hay más presupuesto Pero podes inventar algo Igual Y es una mierda de persona Mi quita es muy en el taxi ¡Oh! Mati ¿Cuándo me dijiste en taxi? No te peleas El primer día de relación No te peleas No te peleas No pará Pará Es lo perdido Aparte no fue taxi Fue Uber Bueno eso Nos superan nada Nos perdimos en el barrio Te subes un taxi Acá ahí no sabes que te puede pasar El loco viste por la calle de tierra Esa que se abre toda Pensaba que le íbamos a raptarnos Te agarré despacito Y aparte ella le dice Ay va despacito Con los ojos Es cagadísimo No boludo Pero yo para que no rompa el auto Como vos hiciste con el de Javi Guay Tema aparte Te termino a resumir Carismática Muy simple La veo con un buen perfil para vos Te veo contento Que hace tiempo No te veo así Y nada Les deseo lo mejor Pero a la primera Ya sé que le vamos a quedar una patada Es uno de los primeros No es amenaza No es una amenaza Pero... Si te portaba mal Eiru La verdad Eiru Para saber Vamos a darnos un abrazo Grupan entre primo Junturas Cosa Madre Y te dijo Que bonitos Bueno Chicos Ahora Como ustedes reclaman Y yo leo todos los comentarios Porque si ven un corazoncito En los comentarios Si ven que les borro comentarios También fui yo Voy a traer a alguien Acá en este preciso momento Que ustedes los están pidiendo Y están preguntando Oh Diado ¿Por qué no parecen? ¿Te ha pasado lo mismo que con tu primo Mati? No chicos No hay nada Nadie se va Están siempre todos Y se los muestro en 3 2 1 Pa Chicos Los he extrañado mucho Estamos acá En la vida de House 2.0 Muy contentos Por todo No saben todo lo que tenemos Para mostrarles Un montón Un montón Un montón Un montón Pollo Pollo A ver ¡No! 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 Chicos Yo sé que todos los estamos Ya sé pero volvimos con mucha Energía Bueno ¿Qué? 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 Mucha broma Estamos super contentos Se viene la vida de Chaos 2.0 La semana que viene vamos a hacer vlog todos los dias Nuevos personajes No lo van a poder creer No se pierdan lo que se viene Se viene algo tremendo La vida de Chaos 2.0 pero renovada Antes que nada Ya se que ustedes tampoco entienden nada Pero nosotros tampoco entendemos nada De la relación de Yau y Ailu Nosotros con Delphi No doy ni idea de esa relación Nunca la vi nada Creo que nadie la vio Yo te banco Tienes 20 años Javi tiene 28 Volve al asilo Y que cosa Oh Candy La primera vez que aparece En el vlog Quiero que sepa que Candy me cae bien Chocala Candy Bueno que se sienta a aparecer en el vlog Es una cosa emocionante Agarrame Sinceramente esta bueno Y bueno que pensar de Lu Y que pensar de Chao Tengo toda esta historia Para mi que estuvo bien Me gusta la pareja ¿Te gusta la pareja? ¡Ey! ¡No! ¡Para! 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 ¡Que bien! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada chicos! Bueno ahora les voy a presentar A Viko La priva de Fabri Bueno Bueno Yo soy Viko Vengo de Uruguay Tengo 28 años Bien Y antes de venir para acá Estudiaba actuación y teatro ¿Y quieres trabajar en la mano? Candy Buena prima Candy Tenes que cuidarla vos No 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 boludo No 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 La conocí y trabajadora y todo Me cayó bien Así que bueno chicos ¡Ah! ¡Agua! ¡Adiós! ¿Qué haces Brian? ¿Estás viendo ahora? ¡Briyan! 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 Y chicos Queríamos decirles Que Estamos muy felices Por todo lo que se viene Se viene la vieja auto.0 Como ven Candy Sacó todo el papel ¿Qué? Candy ¿Por qué sacaste todo el papel vos? Todo para renovar Todo para renovar Y bueno Miren esta pareja de acá Vamos a poner algo ahí No se puede decir No se puede decir Ahí se acuerdan Que estaba todo grafiteado Bueno lo pintamos todo Ahí se salió pero ya no tanto Así que bueno chicos Los queremos mucho Gracias por estar ahí siempre Y bueno Dale dale que este video Así vamos a la mansión Y rompemos todo Y nos llevamos de broma ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! 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 Los que me extrañaron Regresé Y regresé para comentar La relación de Yao y Ailu ¡Adiós! Si quieren que yo vuelva a los vlogs ¡Los quiero! Hola gente linda ¿Cómo andan? Bueno yo ando un poco preocupado La verdad que ando un poco preocupado Con esta relación nueva Que está tendo Yao con Ailú 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 Primero fuiste por Javi Ahora por vivo ¿Qué está pasando? ¿Cómo Yao? Que estás enamorado de vuelta ¡No seas malo! O sea a mí vos querés que me crezca el pelo ¿no? Vos querés que me crezca el pelo Que me pongan nervioso Que me salga caspa Y todo eso Claro, bueno, esto lo vamos a tener que resolver de otra manera Me parece que voy a tener que ir un par de días para la mansión viral A ver qué está pasando Mucho relajo, mucho relajo, la verdad chicos Me tienen muy preocupados los vlogs Pero más que nada me tienen esta otra nueva preocupación Y ahora ya, y ahora empresaria Empresaria, what? ¿Cuántos pales de zapatos se va a comprar? ¿Qué? ¿Y esto cómo es esto? Estas relaciones nuevas están así, espontáneas Me tienen un poco preocupado Así que voy a tener que volver Voy a tener que volver a la mansión viral A ver qué está pasando por aquellos lados Así que en un par de días nos vamos a estar viendo por aquellos lados Les mando un abrazo muy grande Se cuidan Bueno ¿Qué onda? ¿Qué hondis? Qué linda que sos amor Viste lo que dijo Mika, ¿no? Viste lo que dijo Mika, ¿no? Como que iba a volver Vos no conociste a Mika, ¿no? No Mika es de la época de... Bueno, de hace poquito Mika va a oler, ¿eh? Yo sé que ustedes la extrañan Amor, ¿qué hace si me quiere... Pero no sé quién es No importa, es... Es buenita ¿Qué te quiere levantar? ¿Me quiere... ¿Qué? ¿Te tengo que responder? Sí Me tienes que dar un beso Una de las dos Prefiero darte un beso, papá Para hablar de que no tuviste Besos, besos Besos, besos Mika Malísimo Bueno, chicos, miren Opinó papá, opinaron todo Estoy grabando Pará, pará En serio, abrime ¿Qué onda? Pará Malísimo Estoy intentando hacer esta toma hace una hora ¿Qué pasó Lemus y Mois? Pará Tranquilizáte Primero que nada tranquilo Porque acaba de pasar algo muy grave Respirá No, no, no te rías Acá pasa algo muy grave Algo que te va a doler muchísimo ¿A mí? Sí, boludo Javi está haciendo cualquier cosa Yo no te quiero matar ¿Qué hizo? No sé, boludo, no ¿Qué dices? ¿Vos estás filmando? ¿Te ríes? ¿No estás filmando? ¡Aaah! Acá va a pasar lo peor que te puede pasar en tu vida Vení, vení conmigo Te voy a mostrar, dale Dale ¿Tienes ganada? ¿Tienes ganada? ¿Tienes ganada? Ay no, paré Me tengo que poner la zapa Rápido, boludo, antes que lo haga Pero paré, exagerado Antes que lo haga, lo que 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 Gracias.